¡Navidad! Un acontecimiento que ocurre una vez al año. ¡Din-don-dan! Sonrisas, reuniones familiares, amigos, obsequios y lindos detalles que adornan cada lugar. Miles de ecuatorianos, desde que vemos un arbolito, pensamos en regalos y elegirlos no es nada fácil. Más cuando se trata de ver la sonrisa de un ser querido al recibirlo. Pero realmente, cuando pensamos en un regalo y lo vamos a comprar, nos preguntamos qué hay detrás de ese producto o lo escogemos por impulso. Un producto es más allá de lo que vemos en Percha. Siempre fíjate y mira de dónde proviene. ¡Hecho en Ecuador! ¡Perfecto! Encontraste productos que tienen la etiqueta de Primero Ecuador. ¡Genial! ¿Sabías que detrás de ese producto hay miles de ecuatorianos que trabajaron en él? Uno de ellos puede ser tu vecino o aquel pana del colegio con el que te llevabas tan bien. Los productos nacionales tienen la misma calidad que los importados. ¡Así es! Comprar productos nacionales promueve el consumo interno, genera empleo, aumenta el nivel de vida de los ecuatorianos. Ahora que sabes todo esto, piensa que en esta época comprando productos nacionales no solo verás la sonrisa de tu ser querido, sino también le das alegría y satisfacción a todos aquellos que trabajan duro en el país. ¡Sé parte de este progreso y di con orgullo Primero Ecuador comprando productos nacionales! Recuerda, detrás de la frase hecha en Ecuador verás orgullo, esfuerzo, dedicación y amor por el país. Primero Ecuador. Mi Pro. Mi proyecto de país.